Por fin el equipo Ocañero obtuvo un triunfo en el torneo profesional de microfútbol. Motilones lo consiguió en condición de local. El quinteto Ocañero que cuenta con una nómina de solo jugadores locales, demostró la jerarquía que no se le había visto en otros compromisos. Una victoria que llena de confianza a este proceso que apenas comienza. Sí, gracias, gracias a Dios. Sumamos y ganamos el primer partido en nuestra plaza de este torneo de la Copa de Postomón con los muchachos Ocaña. El proceso va avanzando poco a poco, con paciencia, con humildad y con sencillez. Y hoy estos muchachos se ganaron un buen partido. Aunque lo último ya no hicieron dos goles debido al cansancio de ellos, al juego tan difícil, pero supimos afrontar. Las figuras del conjunto local fueron Ángelo Felizola, Camilo Arenas aportando toda su experiencia y Brainer Sánchez, quien siempre entrega todo cada vez que sale a afrontar este tipo de compromisos. A ver, creo que es importante, ¿no? Porque ganamos, sacamos un buen resultado. Jugando solo cañeros tratamos de hacer las cosas de la mejor forma. Por ahí tenemos dificultades, pero estamos aprendiendo y estamos en un proceso que con el favor de Dios más adelante se van a dar resultados. Esta victoria le da a Motilones dos puntos en el grupo A, que ha sido uno de los más competitivos de los últimos torneos que se han jugado. Los próximos compromisos del equipo cañero serán frente a P y Z, que se ubica sexto en el grupo A, con 16 puntos en la ciudad de Bogotá, será este partido. Y luego recibirá a Chiquinquirá en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Esperamos que sean más triunfos para Motilones FDS.